¿Cómo va a soplar y a la vez va a tocar? Un amigo tiene que cantar, pero no hay... ¿Quién parece el de chocados? ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora se ha hecho bastante mucho. ¿Qué ya filmó? ¿Firmarás bien, pero? Chas, si yo se... ¿Para filmar qué es? ¡Esperen, esperen! ¡No veo yo este flash! ¡Primero, de febrero! ¿Dónde es flash, mi hija? ¿Dónde veo flash? ¡No sé qué no! Que deseamos a ti Que nos curan las endias ¡No está nada! ¡Ay, le voy a dar algo! ¡Las de mí! ¡Las de mí! ¡Las de mí! ¡Te deseamos a ti! ¡Que nos curan las endias! ¡Gracias! Gracias.